Damas y caballeros, muy buenos días, un gusto saludarlos nuevamente por el canal y de antemano agradecerles su visita y apoyo. En esta oportunidad vamos a estar indagando algunas noticias de carácter internacional. Desde hace unos días hemos estado escuchando que viene desarrollando, evolucionando una tormenta tropical al sureste de África y nos vamos moviendo con el mapita satelital para ver cómo ha evolucionado. Impresionante las imágenes como estamos viendo, realmente ya moderado y se puede apreciar la extensión de la tormenta tropical al sureste de África. Bueno amiguitos, un gusto saludarlos, espero verlos más adelante y de antemano agradecerles su visita y apoyo.